La voz de Freddie Mercury que todavía parece retumbar en el Estadio Mundialista fue grabada por Manuel Rodas con un grabador, no de periodista, sino este que ustedes están observando. Dos cassettes de 90 para el único registro entero del recital de aquel 4 de marzo de 1981. Y vine por acá, como te decía, por la avenida Estadio Soles, Olimpiadas, y cuando se abre el playón entran los cuatro coches así con todo rápido, imagino, digo, estos deben ser buenos. Entonces, bueno, agarran, pegan la vuelta así, entonces por eso después, cuando termino el recital me quedo con la idea de verlos por algún lado y me subo a los costados que tiene como una rampa con unos pibes y los vemos pasar por ahí. Entonces cuando veo que van ellos por adentro del estadio para la zona del tablero electrónico fuimos para ahí y ahí nos metimos de grasa. Yo lo traje sin ni siquiera saber si se podía, pero no tenía ni idea. Ya tengo mi primer recital y vine. Acá después vi a algunos que tenían cámara con trípode o cosas así, pero yo no sabía de ninguna normativa, ni nunca había un recital de este nivel, ni menos en Mar del Plata. Entonces era algo totalmente nuevo. Y al ingreso nadie te dijo nada que venías con el grabador. Era tan nuevo el tema que, por ejemplo, Queen había sido como precursor en el tema de gira internacional. Así que imaginate, si para ellos era algo nuevo, para nosotros era, viste, no me traje una consola. ¿Y cómo pusiste el grabador? Porque había que tomarlo de ambiente. Sí, sí. En realidad lo tenía a veces como puesto levantado, porque después me di cuenta que al grabar en automático te tomas, o sea, si la gente está cerca o está lejos, eso. Pero hay partes que quedaba la gente sentada, cantaba, no sé, los Bofan Live, cosas así, y nadie hacía un sonido, entonces sonaba perfecto. Entonces el sonido de la guitarra de May, que en ese momento saluda y dice a... o la gente de Mar del Plata, entonces, por eso. Y el show, bueno, agregar lo que fue el show, fue increíble. Aparte, mi primer recital y nunca había visto algo así internacional, que de hecho vi tantos recitales después y está en uno de los mejores de mi vida. ¿Y se grabó bien entero? Perfecto, sí. ¿Hasta el último tema? Todo, todo, todo el último tema. ¿Quiere decir que alcanzaba justo la batería? Sí, sí. ¿Para el recital que duró cuánto? Y tiene que haber durado dos horas fácil, ¿entendés? Si no, fue un poco más. Pero esto era un clima que era una fiesta y una cosa que no podía creer nadie y ellos manejaban al público como querían, porque estaba toda la gente extasiada. Bueno, y tenés los cassettes. Tengo los cassettes acá. ¿Ves? Rotulados y todo, y con la fecha. Que ya te digo, yo ni siquiera sabía que me iba a dedicar a trabajar después en medios, nada de eso, pero ya estaba colifa de esa época. Llegás acá y ¿con qué te encontrás? Resulta, como te decía, pego la vuelta y entro al estacionamiento y llega la policía y cierra el estacionamiento y me quedo con cuatro o cinco pibes que había conocido recién, que estoy de lado adentro. Una cosa increíble. Entonces, cuando llego a esta parte, me encuentro que hay cuatro farlines acá, del hotel provincial, negros, y que viene Freddy Perico y se mete. ¿Pasó al lado tuyo? Claro, yo, viste, pero yo helado, yo helado, helado, así no me movía nada. Vadicon se mete en el otro, y al tercero, que es Taylor, ahí intento así como me iba a tocarlo así, y uno me saca ahí, viste, me quedo tranquilo. Pero me quedo cerca del coche, porque no había ni seguridad, nada. Entonces le hago un ok y él me lo responde, ya para eso conmigo 16 años, imagínate. Bueno, pero el tema, que viene Ryan May, y yo estaba con el grabador y todo, me agarra así, y a otro así, y nos vamos a estar el coche. Y se van. Y yo no conocía a nadie, ni tenía ningún pase especial, ni nada de eso, era el destino que me tocaba eso. Eso habla también de la seguridad de esa época, ¿no?, en torno a las bandas. Ninguna norma de nada, ni nada, imagínate meter este grabador. Como que no había normativa de nada, ni nunca había venido una banda del calibre así de Queen a la Argentina, en el momento, pico. ¿Fue tu primer recital? Mi primer recital, sí. ¿Y qué recuerdo tenés? Fue increíble, y aparte, ya te digo, ahora a la distancia, es decir, ese fue mi primer recital, entonces arranqué bien, ¿no? Y vos sos consciente que tenés quizás un tesoro en tus manos, ¿no? Sí, 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 de hecho no lo suelo pasar, lo he pasado poquito en la radio, y esa parte que te pasé a vos, que en realidad la reviví en las redes cuando vino esta onda de la película, entonces digo, bueno, la parte esa que les hace eo, eo, la conocen de todo el mundo, pero no de Mar del Plata, esa es la de Mar del Plata. No hubo banda soporte, a pesar de que jóvenes músicos llegaron a Mar del Plata para tratar de formar parte de esta fiesta. En su momento, Virus intentó tocar antes de Queen, pero no fue posible. Quien estuvo a cargo de la presentación de este histórico show fue el genial Juan Alberto Badía. Paró un estadio que estuvo prácticamente repleto, disfrutando de la reina. Y los sorprendidos porque no creían que la gente cantara sus temas en inglés, eso les llamó mucho la atención. Por ahí, por momentos, el coro era como si estuviera en Londres, eso realmente les llamó mucho la atención. Y ellos de por sí eran gente piola, ¿no? Viste que los músicos son un poco loquitos, muchos. Esos eran muy sensibles, digamos. ¿Y hubo buen feedback? Sí, claro, claro. Se divirtieron mucho, lo disfrutaron. Y se la llevaron también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!